Y ya está preparada en esta parte que es la entrevista VIP aquí en Contacto Diario, la doctora Mercedes Osorio, que es vicealcaldesa del municipio de San Francisco de Macorís, a quien con mucho agrado nos recibimos aquí en este espacio. Saludos, doctor, y bienvenida. Buenos días. Me siento verdaderamente orgullosa de estar acompañando temprano dos caballeros de la calidad y las condiciones de ustedes. No, y en este programa donde tú decías que la paz y la tranquilidad es lo que inicia el día de hoy. Donde Osorio dice que es el único programa donde no chispea sangre, pero además tratamos a nuestros invitados como tal. Así que bienvenida. De la era de invitados VIP. Pues sigan así. Gracias. Bienvenida a este espacio, doctora, y la necesidad o la intención nuestra de invitarle a este espacio y compartir esta parte del programa es precisamente para nosotros hacer una especie de una panorámica de lo que ha estado ocurriendo desde su llegada, tanto del señor alcalde como suyo, al Ayuntamiento de aquí de San Francisco de Macorís, que hay que decir que ha creado grandes expectativas producto de la llegada de ustedes. Cuéntanos un poquito qué ha estado pasando en términos generales en el cabrillo de aquí de San Francisco de Macorís. Muy buenos días para San Francisco de Macorís y gracias por permitirme comunicarme con la población a través de este espacio tan visto, porque su contenido todo el mundo temprano está viendo a Pontier. Mira, antes de nosotros llegar a la alcaldía a tomar posesión, ya nosotros veníamos trabajando tres meses o cuatro meses en lo que era el Plan de Desarrollo Municipal, porque nosotros tenemos la visión de que lo que se hace sin planificar no sale bien. Y realizamos un trabajo de planificación que culminó en la elaboración del Plan de Desarrollo de San Francisco de Macorís, por el cual nos estamos rigiendo. Hemos comenzado con sorpresa algunas obras, porque las personas en San Francisco de Macorís jamás imaginaban que un ayuntamiento pequeño, como es San Francisco de Macorís, con una ciudad grande, con una ciudad con gran expectativa de cambio, podríamos comenzar la ampliación de la avenida Antonio Guzmán Fernández. Y por eso surgieron algunas críticas, pero las críticas no eran más que la sorpresa de que nosotros nos envolviéramos en una obra que parecía gigantesca, pero que en realidad con la ayuda de un grupo de amigos, constructores, pues la obra lo que nos ha salido es centavos. Lo único que la lluvia no nos ha dejado tregua. Comenzamos y creíamos que en menos de dos semanas ya nosotros le íbamos a entregar a la ciudad de San Francisco de Macorís la avenida terminada con su parque terminado, pero todos los días llueve. Y entonces eso nos paraliza los trabajos. Sin embargo, como comenzamos en Antonio Guzmán y ha sido un poco difícil, entonces comenzamos por los parques y ya hemos remozado algunos parques. Hemos remozado las avenidas, por ejemplo, la avenida que sale hacia Tenares, que eso parecía un suburbio lleno de mata, hierba, etcétera, etcétera. Y ya tú puedes transitar y ver que está bonito. Las entradas de los pueblos y las salidas son una cara que tú presentes inmediatamente, tú llegas, yo creo que eso es importante. Pero una de las cosas que a uno lo lleno de satisfacción es ver el combinado, la mujer Mercedes Osorio junto con el alcalde, porque sabemos la funcionalidad y lo funcional que es usted. Entonces, ha visto que ha tomado funcionalidad la vicealcaldesa, le han abierto las puertas para que pueda funcionar, porque a veces hay trabas. Pues yo creo que Alex ha hecho otra puerta. Sí, para que usted siga. Para que yo coja más espacio. Exacto. Gracias a Dios, a veces echamos nuestro pletecito. Es que debe ser así. Sí, claro. Porque yo tengo una particularidad. Entre las diferencias que se salen, buenas cosas. Yo tengo la particularidad de que con lo que yo no estoy de acuerdo, no me lo trago, como dicen los ibaiños. Y lo discutimos y finalmente llegamos a un acuerdo. Porque con lo que yo no estoy de acuerdo, a veces es con las cosas que no están correctamente hechas. Además, doctor, eso es parte de su carácter. La percepción que tiene la gente tiene un carácter fuerte, sobre todo cuando de política se trata. Eso es parte de mi carácter y yo soy un poco perfeccionista. Las cosas deben quedar bien y tienen que quedar bien. Entonces, nosotros, yo personalmente, tengo un compromiso muy grande con San Francisco de Macorís, porque he repetido tantas veces que he participado en programas de televisión, que yo nací en San Francisco de Macorís, crecí en San Francisco de Macorís. Aunque me formé fuera de San Francisco, académicamente, volví y vivo en San Francisco de Macorís. Y mis hijos nacieron aquí y parte de mis nietos están aquí y los amigos están aquí. Y San Francisco de Macorís me ha dado mucho. Entonces, yo tengo que devolverle parte de lo que San Francisco de Macorís me ha dado en hacer el esfuerzo para que las cosas cambien y podamos devolver a San Francisco en cuatro años una ciudad moderna, limpia, organizada, eficiente y productiva. Porque nosotros queremos, y en eso estamos, incentivando la microempresa, la mediana empresa. Doctora, cuando yo hablé de que la gente tiene la percepción de su carácter fuerte, sobre todo cuando se trata de política, y usted me lo ha ratificado, ¿cómo distribuyen ustedes, en el caso del alcalde y usted? Porque usted, de hace un tiempo a esta parte, se le ha dado realmente, se ha activado lo que es vice, vicepresidenta, vicealcaldesa, realmente han tenido que jugar su papel importante dentro de cualquier administración. ¿Cómo se distribuyen ustedes, el rol suyo, por ejemplo, como vicealcaldesa, en el caso de Alex y usted? Bueno, yo hago la función de alcalde cuando Alex no está. Es decir, si Alex está en la calle, porque le gusta mucho la ejecución, la ejecución, y le gusta estar de cerca, para que los problemas se resuelvan como se deben resolver. Y él está ahí como capataz. Y entonces yo tomo la función de alcalde y despacho todo lo que hay que despachar, resuelvo todo lo que hay que resolver, sin límite de tiempo, porque a mí no me importa la hora que tenga que salir. A veces salgo a las 11 de la noche del ayuntamiento, a veces a las 10, otras veces me ausento más temprano porque tengo otro tipo de compromiso, pero entre él y yo no hay ningún problema que no sea a veces de visión. Entre la alcaldía, he encontrado que la sala capitulada es una cantera diversa de opiniones y de colores. Sí, así es. Y hay personas que les gustan el avance y otros que les gustan el retroceso y otros que no les gustan hacer nada. Eso lo vamos a ver. Sí, siempre pasa. En los grupos siempre pasa. Pero no hay una comunicación directa entre la sala capitulada y la alcaldía, o sea, donde no hay, la sala capitulada no ha sido un cortapisa para los inicios de los trabajos de lo que es la alcaldía. Hasta ahora no. Digo hasta ahora porque tú sabes que en política todo cambia. Porque nosotros tratamos de llevarnos bien con ello y darle informaciones previas, incluso si hay proyectos importantes que se van a conocer en la sala capitular, como es el plan de desarrollo municipal, que se va a conocer el próximo miércoles y que es un proyecto muy importante para San Francisco de Macorís y su futuro. ¿En 20 años no se había hecho ese tipo de proyecto? Bueno, esto está hasta el 2030. Es decir, que tienen que darle continuidad. Pues el lunes nosotros tenemos fijada una reunión para las 10 de la mañana, donde viene un asesor de la Comunidad Económica Europea a presentarle a ellos el trabajo que hemos hecho sobre el plan que culminó en la redacción final del plan de desarrollo municipal. Luego ellos lo que no serán ya como proyecto el próximo miércoles en la sesión. Es decir, que por eso no hay diferencia ninguna, porque nosotros discutimos con ellos qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene. Y la sala capitular de este periodo es una sala capitular que San Francisco de Macorís debía sentirse muy orgullosa, porque son personas representativas de la comunidad. Ahí está Villa, ahí está Miguel Ángel Díaz Alejo, ahí está Altagraza Rosa, ahí está Finí, ahí está Marino Collado. Y si se me olvida, ahí está la doctora Evelyn de Díaz, que es la presidenta de la sala capitular. Y siempre tenemos una coordinación, una conversación directa, en cualquier momento. No hay cortapisas. Ellos me tienen que llamar a cualquier hora, a cualquier hora yo les respondo. Y así mismo el alcalde. Y hacemos espacios de discusión para ver cuál es el punto de vista que tienen ellos. En determinado proyecto, en términos de conveniencia para la ciudad. Nunca en conveniencia personal. Eso, hasta cierto punto que usted nos dice, pues, tranquiliza a la comunidad, porque para nadie es un secreto que el rol de cualquier vice en cualquier institución es acogerse a lo que dice el titular. Entonces, le reitero, teniendo una mujer como usted, con su carácter personal e individual, que no piensa por nadie, yo creo que eso, hasta cierto punto, va a tranquilidad, porque a usted hay que pasársela por el medio. Claro. No, y también tú sabes que ver a la alcaldía involucrada, lo que es el desarrollo de San Francisco y Marco, y eso es importante, porque hacía mucho que no veíamos eso. La alcaldía simplemente era un proceso. El alcalde y ya. No, y de comprar recetas, comprar cajes muertos, comprar cosas, eso es lo que yo veía, y recoge basura. Y el cabildo no es para recoger basura nada más. Entonces, tiene que involucrarse para un desarrollo continuo y preciso de la región obligatoriamente. Eso es el gobierno. Es una de las funciones que la gente más aprecia, porque la verdad es que tú ver tu entorno lleno de basura preocupa, porque es tu salud y es además un riesgo para tu familia. Pero el desarrollo integral de la ciudad es lo que debe importar. No tanto el crecimiento, el desarrollo en general, porque si tu familia tiene un ambiente de prosperidad, una posibilidad de que tu microempresa crezca, una posibilidad de que los jóvenes tengan mejor oportunidad de formarse, entonces ya tú te sientes seguro y la delincuencia baja. Nosotros tenemos el viernes, mañana, a las dos de la tarde, esto es una premisa, la visita de uno de los directores de Litla, porque están interesados, al ver a San Francisco de Macorís, que está interesado en crecer en términos de oportunidades para los jóvenes, pues ellos quieren instalar en San Francisco de Macorís una sucursal, más o menos una sede de Litla. Entonces eso es muy importante, pero no solamente eso, nosotros vamos a firmar y ya tenemos por adelantado el acuerdo conocido del rector de la UNAM de México. Entonces él viene y va a firmar con nosotros un acuerdo que ya por nosotros está aprobado y fue enviado por ellos a través de la arquitecta, la doctora Samira Silis, y dentro de ese acuerdo hay una serie de facilidades de entrenamiento y de asesoramiento para la alcaldía de San Francisco de Macorís. Pero también hemos hecho contacto con la UAS, pero ellos se han quedado un poquito detrás. Y ya tenemos recibido el acuerdo que vamos a suscribir con la Universidad Católica de la UNE, donde los estudiantes de la universidad van a ser parte de su pasantía en las diferentes áreas del saber, en las diferentes áreas académicas que ellos imparten dentro de cualquiera de las áreas del ayuntamiento y nos van a ayudar a nosotros modernizar el sistema del ayuntamiento. Yo creo que eso es sumamente interesante. Otra, él está disfrutando de su entrevista y ahí se llama Polanco, su empatriota, ¿verdad? Ah, sí, 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 ese es mi hijo. Que está en el círculo de espera para entrar con los deportes. Otra, yo no quiero finalizar esta interacción que hemos tenido con usted sin manifestar una preocupación. Hasta cierto punto ya ha ido mejorando. Y es con respecto a la acción de terminación del parque Juan Pablo Duarte, que de una manera, una idea extraordinaria por parte del Patronato, que está manejando ese remorzamiento. Y vi que hace unos días la alcaldía hizo una entrega de un significativo aporte para la terminación. ¿Tiene la alcaldía previsto, doctora, que el parque esté listo para esta Navidad? Yo quiero encender el arbolito. Ah, bueno. Porque es un gesto de responsabilidad ciudadana el que se haya constituido un patronato para resolver un problema que debió haber resuelto... Frente al ayuntamiento. No, que debió haber resuelto en 16 años la alcaldía anterior. Frente al ayuntamiento. Y que es el lugar de esparcimiento de la familia. Desde que tú estabas pequeñito, jugaba dentro de las giras del ayuntamiento. Los parques de las regiones son el símbolo de esa Navidad. Nosotros hemos asumido ya la terminación del Parque Duarte. Y espero que si no prendemos el arbolito de Navidad, el 26 de enero para la celebración del Día de Duarte ya esté terminado. Doctora, ¿el seguimiento es tal cual estaba concebido, concebieron los arquitectos que diseñaron remorzamiento o ha habido alguna variación? Ha habido alguna variación porque nosotros quisimos poner algunos detalles de modernidad, algunos detalles de gran ciudad, porque San Francisco de Macorís es una gran ciudad. Entonces nos reunimos con los arquitectos y con el ingeniero que está dando seguimiento de manera gratuita. Eso es muy importante. Tanto el arquitecto como el ingeniero están trabajando de manera gratuita. Hicimos un taller y algunas inquietudes que teníamos las autoridades entrantes fueron incluidas dentro del proyecto. Y yo creo que va a quedar muy bonito. Y no solamente eso. Nosotros tenemos un compromiso con San Francisco de Macorís. Y agradecemos sobremanera todo el trabajo que ha hecho el patronato. Pero a partir de ahora ya el ayuntamiento se hace cargo de manera administrativa y de manera, vamos a decir, de construcción, de ejecución del proyecto. Hay tantas cosas que decir. Tenemos que hacer varios programas. De hecho, iba a tocar otro tema, pero no lo toqué. Pero usted tiene el compromiso de acceder a otra invitación que le vamos a hacer para seguir tratando. Por eso hay que decirlo. Eso no se puede guardar. Eso hay que decirlo. Nosotros hicimos el lunes una reunión, una asamblea comunitaria. Y esa asamblea comunitaria consistía en dar detalles, pormenorizado, de todo lo que ha sido la ejecución de las funciones de la nueva administración con relación a la solución de los problemas de San Francisco de Macorís. Ahí estaban los sectores populares representativos organizados, estaba la sociedad civil y estaba la mayoría de autoridades civiles y militares. Qué bueno. Doctora, gracias de verdad por aceptar esta invitación y compartir. Estas que son importantísimas informaciones que llevan hasta ciertos puntos de tranquilidad a todos los municipios de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por invitarme, pero para hablar tiene que ser un día entero de todo lo que hemos hecho en 45 días. Así es. Esta fue la entrevista VIP que en el día de hoy estuvo con nosotros la señora Virsa Alcaldesa, Mercedes...